¡Está escrito! ¡El fuego abrirá un surco en los cielos! ¡Y esa será la señal del advenimiento del fin! ¡Está escrito! Me prometí a Marco que le protegería y ahora está muerto Tu carro bloquea el camino ¡Muévelo! ¿Cómo te atreves a hablarme así? Soy el alcalde de esta ciudad Si es así, deberías luchar ¿Estás loca? Esta ciudad está condenada Cualquiera con un mínimo de sentido común Intentaría huir Más homepage ¡Buenos todos, si dejes ir! ¡Buenos todos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, un sótano oculto Tu madre ocultaba cosas La gente decía que era una bruja, pero yo nunca lo creí Capitán Dalton ¿Qué pasa? 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 Tanta muerte ¿Qué pasa? 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 La famosa catedral de Tristan Me estoy acercando a la estrella caída ¿Qué pasa? No se entretener Así que la estrella cayó aquí. Mi presa debe de andar cerca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Fue Latharch, no hay duda. Solo él contaba con la confianza del rey y la aprovechó para hacerle temer, mediante pérfida magia oscura, un ataque inminente de Wesmarch. Los consejeros incapaces de contradecir al arzobispo acataron sus órdenes servilmente y nos enviaron a una muerte segura. ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo suficiente odio! ¡Suscríbete al canal! ¡Esbirros inmundos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Espero que aguanten este espíritu! ¿El rey y esqueleto? ¡El poder de la estrella caída me despertó! ¡Y pronto todos sufriréis como yo he sufrido! ¡Guardias! ¡Traedme sus huesos! ¡Guardias! 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 Mi entrenamiento da sus frutos. Más información www.albertosanagustin.com Gracias por ver el video. Aún no se puede abrir esto. ¿Por qué te has arriesgado por mí? Lía me pidió ayuda. La tranquilizará mucho volver a verte. Es maravilloso saber que Lía está bien. Tenía lo peor. Conozco este pasaje secreto gracias a unos antiguos mapas. Tenemos que hablar de la estrella caída. Volvamos a Tristan. Le prometí a Lía que salvaría a su tío, De Karkaim. Cuando lo encontré se enfrentaba al rey esqueleto. Una abominación que ahora me impide llegar hasta la estrella caída. Tío, ¿estás vivo? Gracias a ti y a tu amiga. Solo dime una cosa. ¿Qué sabes sobre la estrella caída? No sé mucho, pero la profecía del final de los tiempos la describe como una señal inequívoca de que se acerca el fin. Por favor, tío. Basta de historias. Lo que importa es que estás a salvo. Cosas, bajo la luz de un cometa tendrá su tercera y definitiva muerte a manos de la elegida. ¡Gracias! Una vez, el rey esqueleto fue nuestro querido rey Leoric. La maldad de diablo lo enloqueció. Perdió a sus dos hijos e incluso su alma antes de que pudieran derrotarlo. Ahora se alza para aterrorizar esta tierra una vez más. Una historia trágica. Pero no podré llegar a la estrella si no lo mato. La clave para derrotarlo es su antigua corona. Busca al herrero Edric. Él sabe dónde está. Lea, no deberías descartar las señales con tanta facilidad. ¿No crees lo que ves con tu...? ¡Sí, sí! Acabo de recibir unos objetos que sé que te van a encantar. No toques nada a no ser que pretendas comprarlo. Me gusta mantener limpio mi inventario. Lea pasó la noche atendiendo a los heridos con la esposa del herrero. herrero, Caín me ha dicho que podrías ayudarme a localizar la corona de Leoric. Ahora no. Mi mujer la han encerrado en el sótano, como a todos los infectados. Quieren que los mate, pero ¿cómo puedo hacerle eso a mi mujer? A veces la muerte es la única bendición que nos queda. Te ayudaré. Gracias. Sígueme. Oye, acércate. Deberías echarle un vistazo a algunas de mis locas. Alme de los míos... los híbranos. Los híbranos no salvarán Tristal, herrero. Alme de los míos, los híbranos. Necesito más odio para hacer eso Mira, amor mío, perdóname Edric, ayúdame Hay algo que tengo que preguntar En eso puedo ayudarte La enterraron con su canciller, mi abuelo Encontrarás su tumba en un cementerio en el Valle de Lágrimas Por cierto, si ves al loco de mi aprendiz Dile que vuelva a la ciudad No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Me siento mejor! ¡Suscríbete! 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 ¡Me falta otro! Vuelvo a estar bien. ¡No tengo suficiente odio! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!